Vamos de nuevo, vamos a darle la continuidad musical, suenen en este escenario de Arragó Rosa, llegan desde San Nicolás y que se renueven los aplausos para Cristian Valenzuela y su conjunto. Buenas tardes de Rosario, muchísimas gracias por estar aquí presente. Así comenzamos la música. Comenzamos el cantando. Ahora todos los enamorados, enamoradas, la tarde. No puedo fingir, mi vida, mi amor. No puedo fingir ni de que no te amo, no puedo fingir ni de que no te amo, No puedo fingir ni de que no te amo, no puedo fingir ni de que no te amo, No puedo fingir... No puedo fingir ni de que no te amo, no te quiero fingir, mi corazón. Apretándote a mi pecho Quiero besar y ver el sol Para todas las mujeres bonitas en la sala Amándonos por siempre No puedo fingir de que no te amo No puedo fingir Tú eres mi lindo, mi amor agrado Eres un para mí Si no estás conmigo, aquí yo mirando No puedo seguir Apretándote a mi pecho Y besando tus calles Me quiero morir Hoy te llevaré Yo, mi amor Me pido en mi corazón Apretándote a mi pecho Quiero besar y ver el sol Muy bien, seguimos, seguimos Con la esquina para el sol Al vivo, al vivo Al vivo, al vivo Todo el mundo Vamos Tampas, 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 tampas Ahora hay gente, ahora hay gente que lo amaya también. Y a dónde están los chaqueños, los correcinos, los correcinos, a ver la gente de los corridos también. ¡Gracias! 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 Pero volvemos por siempre Y es lo que dicen Adiós, adiós, vida mía Y amor Perdóname, vida mía Hoy que te tengo que marchar Discuéntame si mis besos Hoy que tengo que dejar Que me quieres todavía No me entiendes de sufrir Perdóname, vida mía Ya no quiero más sufrir Este tiempo que pasamos Lo niego, fue muy feliz Nos aprendió la rutina Y tu ser nos puso en fin Perdóname, vida mía Perdóname, vida mía Los tendremos que separar ¿Cómo es eso? ¿Qué me quieres? ¿Qué me amas? Y me dices que no hay veces Que yo olvide lo vivido Dices tú, también si es verdad Dejándome y me ganas El domino que me muera El dueño de vida mía Una estrada que aún me consuela Arriba a sus amados, a los años Que brindan románticos por siempre Y a para ser amigos Este tiempo que pasamos Lo niego, fui muy feliz Nosotros rendió la rutina Y tu ser nos puso el fin Perdimos el gran amor No se puede reparar Es como tiene nada más Los temprinos que se van Que me quieres, que me amas Y me pides que regreses Que me olvides lo vivido Ni se escucha, ni insistiré Dejarme la libertad De lo mío, lo que me duele Perdóname, vida mía Un extraño y me consuelo Seguimos, seguimos Sigue, 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 sigue Sigue la fiesta, sigue la fiesta Arriba los bailarines Saludamos a todas las agrupaciones Aquí me suena Delgado para todos los apariadores ¡Echo! ¡F Correcto! Tenemos muchas ganancias Veamos, благosat государ61 Ya no, ya no, ya no, ya no Seguimos, vamos a dejar Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, esperamos, esperamos ¡Para que no? No abbiamo ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Está bravís 물어� caballaba! ¡Chau, muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Ay! Está bravísmulo. ¡Gracias! ¡Cнокuérdense! Muy buen aplauso para los bailarines. Buenas tardes los años muchísimas gracias. en nombre de Cristian Valenzuela y su auditoso por gusto, por estar acá y presente bueno, comenzamos nuestra labor musical le damos las muchas gracias al organizador de este evento a la entidad de esta casa hoy en este día, muchísimas gracias por confiar en nosotros, por habernos convocado a este gran pre-festival como bien decía nuestra querida Pina Pina López saludamos a nuestros amigos Martín González, nos vemos a Fernando al leerlo en tu hijo que había regreso empecé a imaginar entre mis estrellas he entregado en el letar de tus besos en un punto de amor y de armonía florecerá el amor cuando tú muerbas extrañando colores de las heridas y a los vientos diré uno y mil veces de que así te amaré toda la vida ¡Vamos! 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 Salta, 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 suelta, 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 suel y otro zapatito saca mi tapo, saca mi tapo saca mi tupa y donde están los de aquellos y la hermosa gente de los viernes a ver los hinchas de boca y los hinchas de río y los hinchas de río y los jerólicas con gris que me han soledad y esas salas y los hinchas de río 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 y los hipólogos No entiendo qué ha pasado, corazón, tu amor una mañana se alejó. Un par de últimos momentos tan vividos, tus caricias tan brillan ya lo son. Te fuiste, fue por quien te lo preguntó, volaste amarme mucho aquella vez. Mientras creía en todas tus palabras, hoy las queridas caña, nadie se ve. ¿Por qué yo tengo que sufrir por ese amor? ¿Por qué gozando en mi recuerdo tuyo soy? Abre la puerta que ha cerrado el corazón. Estoy muy escogido, no conmigo no. Me moriste, fue por quien te lo preguntó, volaste amarme mucho aquella vez. Mientras creía en todas tus palabras, hoy las queridas caña, nadie se ve. ¿Por qué yo tengo que sufrir por ese amor? ¿Por qué lo siento en mi recuerdo tuyo soy? Abre la puerta que ha cerrado el corazón. Estoy muy escogido, no conmigo no. Y en verdad. Todo como esa es la razón. Y ahí viene. ¡Cuidado por ese amor! Chamba, chamba, chamba. Chamba, chamba, chamba. Chamba, chamba. Chamba, 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 chamba. Chamba, chamba. Chamba, chamba, chamba. Chamba, 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 chamba. Chamba, chamba, chamba. Chamba, 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 chamba. Chamba, chamba, chamba. Chamba, 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 chamba. Chamba, 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 chamba. Chamba, 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 chamba. Chamba, 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 chamba. Chamba, 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 chamba. Chamba, 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 chamba. Chamba, 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 chamba. Samba, samba, samba. Samba, samba, samba. Samba, samba, samba. Samba, 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 samba. Samba, 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 samba. Samba, samba, samba. Samba, 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 samba. Samba, 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 samba. Samba, samba. Samba, samba. Samba, samba. Samba, samba. Samba, 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 samba. A ver qué dice el jurado Miguelito Radondo. Samba, 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 samba. Samba, samba, samba. Samba, 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 samba. Samba, 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 samba. Samba, 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 samba ¡Suega! 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 ¡Que se renueven los aplausos a Belén! ¡Aplausos bien fuertes para estas cuatro parejitas! Miguelita Redondo, a ver, es por lado, otra vez. Bueno, bailan muy bien, eh. Muy bien, los cuatro bailan bien. Pero hay que elegir dos parejitas, así que... Vamos a elegir la número uno y la número siete. ¡Bravo! ¡Unos aplausos! ¡Fuerte ahí! Para las dos parejitas que quedaron, Florencia, Brian... Bien, Menú y Alexi Ramírez. Ahí con la pancita y todo. Menú y Carla se despiden. En el concurso de zapateos, categoría adolescente, compadre. ¡Mesa lecha vamos a ver esta hermosa tarde! ¡Vamos! 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 Muchas dos parejitas, que bárbaro, verlos a la categoría adolescente. Y le vamos a dar la palabra a Gustavito Bred, Zulman, otro de los dos jurados también, aparte del viedito redondo. Bueno, muy bien. ¿Está todo bien? Bueno, vamos a tener que elegirlo lo que queda ahora. Bueno, el segundo puesto es para la número uno. Así que el primer puesto es para la número siete. Ahí está, los aplausos merecidos. Bueno, les saludamos a Florencia, a Brian y a los ganadores, a Melo Villarro con su pancita y todo. ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso acá de oligarillos! Luciendo sus bichas gauchas, su vestimenta ahí en la pista. A ver, los morados. Bueno, baila mucho, baila muy lindo, chiquito. Pero la vamos a pedir que baila el brazo de camarero para definir. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Un aplauso acá de oligarillos! ¡Un aplauso acá de oligarillos! ¡Viva, sueca! ¡Fueca, sueca! ¡Fueca, sueca! ¡Fueca, sueca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!